Venimos súper bien, esperamos que ustedes también estén teniendo una buena tarde con todo este ritmo musical también y como lo anticipábamos, ya estamos con el primer, no, la primera información y la primera voz, porque el primer me salió así, estamos reconectando las neuronas. Hoy es muy jueves, recién charlábamos, como siempre, cada jueves nos visita la periodista Giuliana Aguignone. Buenas tardes, Giulia, ¿cómo estás? Gracias. Buenas tardes. Y hoy nos vas a invitar justamente al mundo de una infusión particular que muchas veces sugieren, que es el que te despierta, el que te ayuda a mantenerte un poco más activo, cada cual tendrá su experiencia, pero también, como siempre, nos tomás de la mano y nos invitas a pasear, a turistear y esta vez a través de la mano de una de las infusiones más tradicionales, podríamos decir. Así es, ¿quién no se toma una casita de café más ahora en invierno con un cafecito? Total. Bueno, el café realmente es una de las bebidas más consumidas en el mundo y hay dos millones de variantes, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, surgen nuevas tendencias, también surgen nuevos estudios, que si es bueno, que si no es bueno, que si lo recomiendan en determinado horario o no. ¿A qué edad se empezará a tomar café? Porque justamente también surgía eso y me quedó internamente decir, ¿cuándo será la primera vez? Porque es también como un paso a la, no sé si decía dulce, claro, pero desde una perspectiva en todo lo que conlleva la madurez, tal vez es como un paso al crecimiento, por decirlo de algún modo. O tengamos que también hay cafés que no tienen la, ¿cómo se llama? La cafeína, claro, y lo pueden tomar los niños o personas que por ahí no pueden consumir eso, también lo pueden consumir. Pero bueno, como bien vos decías, el café, café. Sí, el tradicional, claro, claro. Yo recuerdo a mi mamá que me decía, café, no, porque no es para chicos. Claro. Y yo dije, no, no se discutía. Exacto. Podemos discutir un montón de cosas, el café no se discutía nunca. Bueno, chicas, entonces mi propuesta voy a llevarlas a conocer los cafés más extravagantes. Bien. Y empezamos por Indonesia, si quieren. Buenísimo. Por donde vos gustes, nosotras vamos siempre. Vamos, bueno, gustosas. Bueno, ¿conocen el Copi Luwak? No. No. ¿Qué es eso? Ese es el primer café que vamos a estar conociendo en el día de hoy. Es uno de los cafés más caros del mundo, ¿sí? Alrededor de 900 euros el kilo. Y realmente tiene toda una historia por detrás, ¿sí? Se lo llama así o se lo llama también café civeta. ¿Por qué? Porque el civeta es justamente lo que estamos viendo ahí en la imagen, que es este bichito que parece un zorro, un gato. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Pero tiene un tamaño bastante importante o es pequeñito? Sí, se aproxima a un zorro como el que vemos en Argentina. Bien. La cuestión es que este zorro se lo utiliza porque consume los granos de cacao y cuando los defeca, ¿sí? Se los recolecta. En teoría, claro, todo el proceso que pasa cuando atraviesa todo su tracto intestinal logra darle una mayor calidad y entonces es que surge este café tan extravagante y tan deseado en Indonesia, ¿no? En Indonesia y en el mundo. Así que este se llama café civeta y también en la misma línea tenemos el café black, ¿sí? Se llama black ivory coffee que es de Tailandia. Y en ese caso no hablamos de un zorro, sino que hablamos de un elefante. Con la misma metodología, el mismo proceso. Claro, exacto. Es un poco fuerte, ¿no? Cuando yo buscaba imágenes para ilustrarlos se veía cómo se hacía la recolección también. Tienen a estos tremendos animales en lugares donde los crían, les dan de comer este tipo de granos. Cuando los defecan, se lavan perfectamente, no hay riesgo de contaminación alguna, pero la realidad es que termina siendo un café que se produce a partir de la caca del elefante. Del grano que extraen de la caca del elefante. Y los consumidores que están ahí como pleno, saben todo este procedimiento. Todos somos conscientes de todo. Ahí está, bien. Da un poquito de impresión. Y la verdad te da cositas, pero bueno, si vos me das el café y no me decís nada, capaz te digo que es espectacular porque debe ser muy rico. Una cosa no le voy a quitar la otra. Ah, pero acá en Argentina se come directamente los intestinos de los... ¿Cómo son? Las achuras. Sí, sí. Bueno. Bueno, ahí está. Sí, también. Sí, sí, sí. Cada plato tiene su cuestión ahí, ¿no? En este caso es un café que también es muy rico. Lo que ellos dicen es que se rompe la proteína del café, del grano, y entonces eso provoca que tenga un dulzor especial. Claro, como que activa algún otro sabor. Así es. Y de esta manera es que se consumen estos cafés en Indonesia y en Tailandia. También es carito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son de los más caros. Imagínate que criara un elefante, ¿verdad? Tiene su cosa. Claro, me imagino. Porque, claro, yo ilusa en mi primera visual fue, mirá, deben ir a la selva a hacer la recolección y demás, pero deben tener como un criadero para esto. Exacto. Pobres animales. Son espacios preparados, sí, 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 para que estos animales vivan, coman y hagan todas sus necesidades en ese espacio. Claro, tal vez hasta le adapten la alimentación. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Chicas, el tercer café es el café de Finlandia. Es el café con queso. Y estén atentos a este porque hay una tendencia que vamos a estar hablando al final que tiene que ver con esto de algo saladito. Yo tenía una tía hace muchos años, era muy pequeña y a mí me llamaba la atención porque, claro, ella se tomaba el café y le ponía un trocito de queso cremoso. Ahí está. Y para mí era una cosa rara, pero bueno, te digo, hace muchos años. Después, más cercano en el tiempo, no me he cruzado con nadie que siga con esta conducta. Bueno, ahí está. Probablemente tenía algún origen o esto, traemos aquellas costumbres que vamos viendo y que nos gustaron y que podemos copiar o que nos generan curiosidad. Por ejemplo, hay uno de estos cafés que yo se los voy a mencionar, que yo dije, oh, epa, podemos observarlo y ver qué pasa. Este café con queso, bueno, el café se prepara en una taza común, se le agrega el trocito de un queso y se espera que de a poco vaya perdiendo su consistencia dentro de esta infusión. Sí, así que esta es otra opción de café, en este caso es firlandés. ¿Probiste alguna vez a que te veo bastante fan del café? Soy re fan. ¿Lo has probado así con el queso? Porque claro, con la alta temperatura de la infusión del café, obviamente que, por ejemplo, un queso blando se va a derretir seguramente. Sí, 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 pero no, no lo he probado. No, 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 en este caso no. Sí he probado estos de, yo sé más de con chocolate. Ah, claro. Por ejemplo, nos pasó ahora el café bombón, de probar ese tipo de café. Pero no, en este caso. O un postre, sí, una bocha de helado con café, que me pareció espectacular también. Y que incluso en venado lo sirven, está muy bueno. Café con mantequilla. Vamos con la otra opción. Esta es de Singapur. Qué original es. ¿Viste? Queda como un flan, chicas. Es la mantequilla, en realidad se le llama mantequilla Jack, que es muy propia de este lugar. Lo que buscan es que empiece a tener más dulzor, sí, y es más espeso. Se usa mucho el guí también, en este caso. Hay infusiones, por ejemplo, en la leche, que le colocan el guí y queda la leche de oro. ¿Qué es el guí, para quienes no saben? Es también una especie de mantequilla, muy propia de la India. Claro. Y aquí en Venado Tuerto ahora es como que se ha empezado a consumir y a promover los emprendedores que realizan. Así es, se popularizó. Sí, 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 sin duda. Hay muchas marcas que hoy lo están comercializando. Otra opción. Y este es Café Trang. ¿Sí? Es de Vietnam. Bien. Y a este café no se le agrega ni queso ni mantequilla. Se le agrega una yema de huevo. ¿Yema de huevo? ¿Así? Cruda. Hay café. Hay café caliente. Sí, hay café caliente. Entonces se te... Se vuelve una pasta. Ay, Dios. Acá Eli por la cuca nos dice que ella lo probó. Ajá. ¿Y qué onda? ¿Está bueno? ¿Experiencia? Sí, claro. Claro, dice que le gustó pero que es raro. Claro. Y logra fusionarse la yema del huevo con el café o como que se nota que tiene algo más. Claro. Claro, como si fuera una crema muy espesa nos dice. Supongo que el sabor del, como es que se llama, intenso del café lo debe invadir completamente. Entonces, claro, debe ser como algo más espeso que poder con sabor a café, supongo. Sí, un café súper proteico. Sin dudas. Imagínate desayunar eso. Yo prefiero el huevito duro y lo corto en una clara, en una tostadita. No sé si me animaría. A ver, uno muchas veces, ay cómo estoy, ya le va a llegar el descanso a mi mente, uno muchas veces prejuzga o como que se anticipa a defenderse de lo que va a ser ese sabor sin antes probarlo y tal vez después se enamora y claro. Te voy a la pregunta. Como si sabes, ¿cómo no lo probé antes? Exacto. Ante la duda hay que probar. Claro. Aunque es una cucharadita. Hay tiempo para decir que no. Es bastante arisca para probar. Es muy básica para algunas cuestiones que tienen que ver con la comida y manas. Es bastante arisca para probar, pero bueno, alguna vez algo me llamó la atención y dije, qué mensa, cómo no antes lo probé. Claro, viste, ahí está. Voy a pasar con el café con huevo. Claro. Sin duda, sin duda, podemos probarlo. Bueno, una de las, de lo que tiene que ver con la moda dentro del mundo del café son estas tazas de vidrio que permiten ver las diferentes capas, ¿sí? Entonces, ustedes preguntaban esto si se separaban. En muchos de estos casos, como así también en el café expreso, por ejemplo, se permiten diferenciar las diferentes capas y que forme parte de la experiencia a la hora de testear o de... Claro. Lo visual. Bueno, y hablando un poco de café, con esto de las tazas de vidrio, la decoración arriba también, que es muy común verlo, viste, que te arman el corazoncito, que te arman una hojita, viste, que para la foto es maravillosa. Siempre tengo, yo digo, como Arán, debe ser un genio, pero bueno. No, para mí ya en la máquina debe venir. Ah, entonces es el pico. Claro. Me parece que es más artesanal el dibujo, pero en sí la máquina lo que permite es lograr el espesor de la leche para que se pueda hacer. Incluso cuando buscaba todo esto leía que los buenos cafeteros, por así decirlo, ¿no? Evalúan si cuando ponés el azúcar en la leche tarda un tiempito en bajar hasta que se rompe la leche y logra fundirse con el resto del líquido, ¿sí? Y eso tiene que ver con la calidad de lo que uno está bebiendo en ese momento. O sea, que cuanto más tarde, por ejemplo, vas y te pedís un café, cuanto más tarde el azúcar en bajar es porque es más espectacular calidad del café. Claro, pero tiene leche. Que se rompa la capa de leche. Sí, sí, el café es con leche hablando. Sí. Bien. Mirá vos, quedate interesante. Y las últimas, que son tendencias y que en realidad yo acá lo veo como algo propio de Los Ángeles, ¿sí? Pero acá en Córdoba yo estoy a punto de hacerme un viaje solo para probarme esto. Es el café en tazas comestibles. Ah. Sí. Ahí estamos viendo un estilo porque la realidad es que a partir de que nació esta idea, en teoría en Los Ángeles, ¿no? O sea, por primera vez, han surgido un montón de opciones de lo que son las tazas, que parecen ser cucuruchos, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, sí. Yo las que vi acá en Córdoba tienen como un baño de chocolate arriba, el borde. Tienen una pinta tremenda. Claro, porque encima vas tomando eso y ya saboreás un saborcito a chocolate. Claro, como a la masita. Claro. Espectacular. Y bueno, ahí vemos un ejemplo que estos ya son, por ejemplo, en esta foto lo que se ve es un café que se sirve en una taza que no tiene azúcar, se empiezan a tener un montón de otros cuidados, ¿no? Y ya no es el clásico cucurucho de helado. Claro. Aunque también era una opción o era de las primeras opciones. Claro. Así que bueno, ahí tenemos otra variante más para el café, para el que quiera indagar en algo distinto. Y vos te querés ir a Córdoba para probar eso. Yo voy a ir a Córdoba para probar. Y aquí me vuelvo. Lo más cercano que tenés acá es Córdoba para poder probar. Es César, Los Ángeles. No sé qué poder financiar primero. Claro, entiendo. Chicas, bueno, para cerrar, hablemos del café salado. Café con azúcar, café salado. Bueno. Me estoy desayunando en este momento. Es una tendencia que a nivel mundial ya hace mucho tiempo incluso datan de la Primera Guerra Mundial que se consumía. Tanta gente que a veces agarra el sobrecito de sal deseando agarrar el de azúcar se confunde. No estaba tan errado. No estaba tan errado. En teoría, una cucharadita de sal lo que hace es apagar como ese sabor amargo del café. Claro. ¿Sí? Entonces equilibra el resto de los sabores. Y la realidad es que en la Argentina se empieza a usar cada vez más. Es una moda que vamos a ver si se instaura como tal y se mantiene en el tiempo. Yo paso por ahora. Sí. Y a mí dejame con el azúcar. Claro. Y ya. Y está todo perfecto. Así que, bueno, repasemos. El café, vamos a repasar los que nos fuiste mencionando. Bien. El primero, el café. El café es de... El café es de civeta, que es el copiluac. Sí, que era del animal luego que hace las heces. Claro. Que parecía un zorro argentino con él. Exacto. Después teníamos lo mismo pero del elefante. ¿Cómo se llama? Black Ivory Coffee. Bien. El café con queso de Finlandia. Sí. El café con mantequilla de Singapur. Café Trunk de Vietnam, que es el que se le agrega el huevo. Y el café de taza comestible. Bien. Y el que le podés poner sal. Exactamente. Y ahora le podés poner sal también. Increíble y sorprendente. Bueno, el que se quiera tomar un cafecito o está haciendo ahora puede empezar a experimentar otras cuestiones. Total, muchas veces las tacitas de café en las casas se tienen unas muy pequeñas. Claro. Así que te sirve. Claro. Exactamente. Te sirve. Gracias, Julie. Como siempre. Y nosotros vamos a aprovechar a despedir a Julie por un lado y también se me va a ir May como cada jueves sucede que continúa con toda su tarea laboral. Pero nos vamos a quedar con ustedes, con todo el grupo que está detrás de cámara. Aber en realidad es muy importante.